¿Cuál es la clave para llegar al no hay entradas así continuo y rutinario? No sé, yo creo que hacer las cosas bien, ¿no? Y no engañar a nadie. Tampoco, ya en los conciertos, más que los que se hacen siempre. Hacer los discos bien, las giras bien y no tomar el pelo a persona. ¿Cuál crees que es la clave del éxito de Extremadura en lo artístico? Bueno, pues ir haciendo muchos discos y haciendo un buen trabajo, ¿no? Ir superando en cada disco y poquito a poquito ir tirando para adelante, ¿no? Pero bueno, tratar de hacer buenos discos y tirar para adelante lo hace todo el mundo. Está claro que la clave del éxito de Extremadura no ha sido ningún anuncio ni ninguna cosa de esta, que sea ahora la clave por lo visto del éxito de muchos grupos, los putos anuncios de mierda. La clave ha sido trabajar durante mucho tiempo, muchos años, haciendo conciertos, haciendo discos y, bueno, siguiendo la línea, ¿no? Componiendo como te va mandando el cuerpo y dejando de llevar. Pero el producto extremoduro, ¿dónde tiene para ti la conexión, no? Digamos, ¿no crees que son las letras que tú has hecho, que hay mucha gente que se identifica con ellas, o el tipo de canciones, o dónde encontrarías tú el punto que ha hecho que conectéis con la gente donde otros no lo han conseguido? Yo creo que hay mucho moña y hay poco grupo de verdad. Y a lo mejor por eso un poco más fácil, ¿no? Oye, es verdad que en los primeros conciertos de la gira, que antes os decíais que no habéis hecho más que empezar, habéis hecho Pamplona, Bilbao, habéis llenado en los dos sitios, os lo planteasteis así un poco de empezar casi en casa, lo digo más igual por el huejo que por ti, que por estar en Bilbao y tal, en Euskadi. Eso a la vez que da los nervios de los primeros conciertos de la gira, da también la confianza de que estás tocando un poco para amigos o para gente que sabes que es un poco la de la familia. Que va, que va, porque tocar en Bilbao tampoco te va a poner más tranquilo, al contrario, en un momento dado te puedes poner más nervioso, porque por eso precisamente, que va, había que empezar la gira y se empezó por aquí, se podía empezar por cualquier sitio, ¿no? Que va, todos los sitios son importantes y todos los sitios son igual, no te vas a sentirte en uno más tranquilo, que va, creo que en un momento dado de que fuera en Bilbao, el segundo, no queríamos que fuera el primero, porque nos parecía demasiado, pero que da igual, todos los conciertos son igual de importantes. Oye, en estos primeros conciertos todavía queda posibilidad de que se corrijan algunas cosas o simplemente rodar lo que ya está planificado, porque parece que estaba muy medido el espectáculo, me refiero sobre todo a lista de canciones, cómo van en palmas unas con otras, ¿no? Todo eso está ya supermarcado desde el principio de la gira y ya solo es cuestión de rodarlo y mejorarlo o todavía cabe posibilidad de que digamos, oye, que no, que ya no toco Amor Castuvo y que prefiero no sé cuál. Hombre, sí, eso, todo se puede cambiar, ¿no? Incluso las cosas que hacemos con Fito y todo se puede cambiar, no se puede, hay cosas que se pueden ensayar, pero cosas que no, ¿no? Hay cosas que te van saliendo según van siendo los conciertos, ¿no? Cuando hicimos la gira con Platero, pues se marcaron desde el principio unas formas, ¿no? Pero luego se fue cambiando, vas cogiendo tranquilidad, vas viendo cosas que te gustan, cosas que no te gustan, sitios, no sé, uniones mejores, todo se puede cambiar. Y lo que pasa es que queríamos intentar planificarlo lo más posible para que no fueran demasiado diferentes los primeros conciertos de los últimos, ¿no? Y que todo el mundo, pues pudiera ver un poquito lo mejor, ¿no? Una de las principales novedades de esta gira de Extremadura, que por cierto, ¿cómo se llama? Moñigos, morir. Vale. Una de las principales novedades, digo, es que está Dieguillo al bajo, antes estaba Ramón. ¿Qué ha pasado con Ramón y cómo ha sido que se ha incorporado Dieguillo? ¿Estaba ya muy quemado de quemar ruedas o qué ha pasado? Pues Ramón hizo un disco, él por su cuenta, que se llama, no estoy homologado, con un grupo que se llama Sinvergüenza, y bueno, hizo el disco y está ahora haciendo su gira y está haciendo su cosa. Y bueno, pues entró Diego, que ya lo conocíamos de La Pedra, que ha hecho también el vídeo, y bueno, estamos los cuatro de puta madre, no ha sido coger a nadie de fuera, yo creo que ya estaba dentro de Extremoduro hace tiempo. ¿Vosotros notáis alguna diferencia entre un público u otro, o es una respuesta muy similar en todos los sitios donde tocáis? Bueno, según por la zona sí que el punto de la gente siempre suele ser bueno, ¿no? Cuando el personal va a tus conciertos y eso es porque tiene ganas de verte y de estar contigo ese rato. Lo que pasa es que sí que es distinta la gente en Andalucía, que en Madrid, que aquí, vista de lejos, ¿no? Vista de lejos a todos como general, pues en Madrid dan mucha bronca, aquí son un poco más serios, bueno, en cada lado tienen su manera de ser en conjunto. ¿Y esto se expresa en directo? ¿Se nota la diferencia? Hombre, sí se nota, sí se nota. ¿Se nota a vosotros también? Bueno, a veces no, si ves que la gente está un poco fría, ¿no? O te parece a ti que está fría, ¿no? Pues te cuesta como un poquito más, ¿no? Luego, muchas veces te das cuenta que no, acaba el concierto y toda la gente llama de otra y a ti te había parecido que estaban fríos, ¿no? No sé. Es más fácil meterte tú, entrar en calor cuando la gente te anima un poco, ¿no? Antes decías que hay mucho moñas en el mundo de la música. ¿Cuál creéis vosotros que puede ser la diferencia entre un grupo bueno que se lo acaba comiendo y un grupo bueno que no? Bueno, yo cuando te decía grupos moñas me refería a falta de personalidad. Sí, sí, y que hay mucha copia y muchos grupos igual, ¿no? Pues hay muchas cosas, principalmente que es difícil aguantar. Y cuando las cosas no te salen al primer disco, al segundo, es difícil, es difícil aguantar. ¿Qué puedes pensar? No puedes decir, bueno, nuestro primer disco, ¿qué pasa? ¿Era malo? No, no, era bueno. Era bueno porque seguimos haciendo muchas canciones de él en directo. Pero entonces, ¿por qué no se llenamos entonces los conciertos? Bueno, porque tienes que ir poco a poco, ¿no? No puedes, las cosas no te salen de una vez. Y aguantar la música con todos los mamones que hay alrededor de la movida es difícil. Es difícil mantener un grupo, mantenerlo unido, tirar de él para adelante, pasar todos los altibajos. Es difícil hacer conciertos, grabar discos, todo es difícil. Y aguantar años es difícil. Y, bueno, la suerte influye mucho. Aunque en un primer, segundo, tercer disco te pueda ver alguien que... O pueda llegar a acceder a más gente, pues cuenta mucho. Tienes que esperar años o que te salga al principio, ¿no? ¿Tú cuando empezó a ocurrir te lo creías? No, cuando empezó a ocurrir ya... Me parecía que iba a ser ya siempre igual, ¿no? Había pillado la cosa ya una estabilidad. Que, bueno, luego ya pegar el zapatazo yo... La cosa estaba muy estable, ¿no? Ya podías vivir de la música relativamente, ¿no? Con muchas trampas y a saltos de mata siempre, ¿no? Pero como que era estable, ¿no? Tenías tus giras, hacías conciertos, conocías salas, ibas haciendo un disco cada cierto tiempo y... Bueno, en cierto aspecto estaba la cosa estable, ¿no? ¿Y cuando ocurrió no te lo creías ya? No, bueno... No, ya... Pensaba que... Bueno, siempre el grupo había ido tirando un poquito para adelante, de poco en poco, ¿no? Pensaba que iba a ser siempre esa misma encesión, ¿no? Que un poquito más cada disco, un poquito más de gente, un poquito más de medios, o los conciertos, a ver, un poquito más llenos. Pensaba que iba a ser siempre... Iba a seguir en esa escala, ¿no? Luego subí de otra manera... Oye, bueno, tenemos la suerte de hablar de esta gira cuando ya hemos visto el concierto, ¿no? En qué consiste el tema. Y hemos visto que rescatas, vamos, te pegas un paseo a lo largo de todo lo que es la discografía de Extremoduro y la historia de Extremoduro bastante amplia. ¿Cuál es el criterio que habéis seguido a la hora de seleccionar las canciones que rescatabais, vamos, que rescatabais, que incluíais en el repertorio y cuáles no? ¿Son las que por mero gusto personal a ti te tiraban más o habéis tenido en cuenta un poco, habéis preguntado por ahí a la gente que sabes que sigue a Extremoduro de siempre, Oye, ¿tú con qué canción te quedarías o algo? A ver, ¿cómo ha sido el criterio? Hemos preguntado en el Internet. ¡Ah! ¿Habéis hecho la lista de solo con las preguntas de Internet? No, solo no, solo no. Bueno, la... En realidad la gente está muy de acuerdo con nosotros. El Internet lo que le pedíamos a cada uno que nos dijera era tres canciones que no se podían quedar fuera y estábamos bastante acertados con la gente, ¿no? La lista la hicimos nosotros. Lo que pasa es que de ahí miramos un poco canciones que tienen dudas, ¿no? Pero bueno, a esto realmente le gusta a la gente porque a veces equivocas, ¿no? Hay canciones que te gusta tocar a ti pero luego ves que la gente se queda un poco más fría, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata un concierto? Bueno, pues se trata de... No centrarse en un disco, ¿no? Siempre tienes que presentar el último trabajo, ¿no? Pero bueno, no tienes que olvidar nada de lo de atrás. ¿Y qué se trata? Bueno, pues cada disco ir cogiendo las canciones que más le va el rollo de directo, ¿no? No porque sean las más marchosas, ¿no? Algunas pueden ser tranquilas, ¿no? Pero bueno, las canciones que tú ves que la gente pues vibra más con ellas, ¿no? Y también llegan a ser las que más te gustan, ¿no? Se puede unir un poco, ¿no? Se llega a unir, ¿no? Hay muchas canciones... No ha sido muy difícil. Hay muchas canciones que te gusta tocar, a la gente le gusta estar dentro ya, que la tienes que hacer en todos los conciertos, ama... Que yo qué sé, que al final es como una bandera ponerla a la última, ¿no? Que la gente se vaya a ferir, todo el mundo te la pide, ¿no? Y bueno, más o menos estábamos equilibrados las canciones que nos pedían. Si había alguno por ahí que te pedía volando solo, algún majarón, ¿no? Pero bueno... Y luego discutiendo entre nosotros. Discutí bastante, un poco menos que la última gira, pero bueno. De otra manera, hemos hecho ya bastantes más canciones que las que estamos haciendo. Y supongo que a lo largo de la gira pues iremos quitando algunas y metiendo otras. Las que veamos que te queda más frío, que hay canciones que te cuesta mucho trabajo hacerlas bien y luego ves que a la gente, que no es para conciertos, que es para oírlas en casa, ¿no? Aunque el hacer tanta virguería que te requiere, yo que sé, centrarte ahí mucho, ¿no? Pues a lo mejor nos molan en directo, ¿no? Que estas son más para oírlas en casa, ¿no? Y bueno, pues más canciones del último disco también. Yo quiero saber si después de daros tanto trabajo arropando y vistiendo y adornando las canciones no da un poco de pena luego en los directos que se queden tantas cosas fuera. Me refiero sobre todo, pues en el último disco, pues a tecladitos que se echan de menos, mandolinas, creo que son, y no sé, algunas otras cosas. Cuando haces un trabajo en estudio, yo creo que da rienda suelta a la imaginación, ¿no? Te imaginas unas canciones y aplicas todo lo necesario para poderlas hacer sonar como tú que las habías imaginado. En directo te cambia un poco el punto, da rienda suelta más que a la imaginación, a la energía. En directo tiene que ser una cosa, puede tener sus momentitos, ¿no? Pero más bien cañera y ahí hay que soltar energía en dos horas a saco. Entonces, pues sustituyes todos esos arreglos por por tocar lo que es una banda de rock and roll básica, ¿no? Las dos guitarras, la batería, el bajo y no nos da pena. Puede haber algún momento puntual, pero vamos, no echamos en falta. El directo es una cosa y el disco es otra. Oye, yo una curiosidad que tengo con las letras. Son un producto de una meditación larga, digamos, de varios días, de tal, o son producto de un pronto que te da en un momento que dices esto lo tengo que soltar. Llego a la hora de componerlas, ¿eh? Cada una sale de una manera. Una sale... en un rato, bueno, en un rato tampoco. Te sale la idea, ¿no? Tarda muchos días en... en darle vueltas. No sé, es lo más difícil. Sale cada una de una forma. Pero, bueno, en general le vas dando muchas vueltas, ¿no? Lo que te sale en un momentillo es la idea y luego poco a poco les va... ¿Cuál es la letra que más te ha llenado? ¿Te ha llenado más completa? La de la Pedra. ¿Y esa cómo te salió? ¿Esa? Viviendo mucho, muy deprisa. ¿Producto de una época concreta tuya? De una época que no paraba de darle vueltas a la cabeza todo el día y de estar funcionando todo el rato y de irlo soltando todo el papel. ¿Y no puede ocurrirte que igual ahora en una época más reposada las letras surjan más reposadas también? Bueno, sí. Pero eso tampoco se puede saber nunca, ¿no? La imaginación es lo que manda, ¿no? A veces escribes más realistamente sobre lo que tienes más cerca y a veces compones más abstractos sobre cosas que tienes más lejos y te las imaginas, ¿no? Puedes estar muy feliz y hacer unas letras imaginándote que fueras muy infeliz, ¿no? O al contrario. Hablando de letras, en los discos siempre ha aparecido el nombre de Manolillo Chinato, autor de Ama, Ama y Sancha el Alma y de algunas otras o de algunas frases y tal. ¿Quién es Manolillo Chinato? Además de ser un poeta, ¿quién es donde vive, a qué se dedica, a dónde le ves? ¿Para qué lo queréis saber? Por curiosidad. Manolo, pues ya le conoceréis cuando cuando hagamos un disco que estamos haciendo entre los tres gandules y él y todo Iñaki y yo y él y bueno, es un poeta, canciones suyas ama y luego aparte de eso, ahí dentro de las letras me han hecho cachitos suyos, párrafos, yo que sé, frases, ideas lo que pasa es que esto, a partir de aquí fue cuando me dio por empezar a poner de cada poeta que cogía, especificar qué cachito era suyo yo antes no lo había hecho, a no ser que fueran trozos largos, ¿no? porque no, tampoco me parecía, ¿no? no se había, tampoco es basado en, ni, no sé y bueno, desde Agila empecé a poner, si cogía una frase pues ponerla explícitamente qué frase era y de Manolillo pues en discos anteriores hay muchas frases y no está especificado y es un poeta, un poeta y ya está un poeta pues como muchos que hay por ahí bueno, o todos los que hay hoy por ahí pues que no se come nada como poeta porque yo creo que nadie se come nada como poeta, ¿no? nada más que si tienes 80 o 90 años o si te mueres y haces libros que nadie entiende, ¿no? creo que hoy, que en España hay muchos poetas ahora mismo funcionando por ahí a base de hacerse libros ellos de 500 ejemplares y cosas así y que llegan a muy poquita gente, ¿no? y bueno, él es uno de ellos ¿suele publicar Chinato? no, no publico nada o sea que solo lo que se conoce de él es lo que hemos conocido por Extremadura lo que me canta a mí cuando estaba borracho lo que me recita ¿ibais a hacer un disco entero con textos suyos? sí sí, señorita bueno, en la película esta de Alex de la Iglesia se ve como el dúo este de humoristas ¿lo habéis visto la película? no no, bueno, es un dúo de humoristas que empiezan desde abajo conectan con la gente y se hacen muy famosos y tal y es una historia muy habitual, ¿no? la historia de que la industria te puede luego devorar y esto, ¿vosotros estáis vacunados? hombre, nosotros intentamos dentro de nuestras pobres posibilidades manejar a la industria antes de que nos maneje ella a nosotros, ¿no? intentamos dirigir nuestros pasos en todo momento y cada disco, cada gira o cada decisión que hay que tomar intentamos decir nosotros a la compañía como ha de ser y que no sea al contrario yo creo que esa puede ser la manera de que no nos ocurra ¿estás vacunado? sí, bueno yo creo que ya llevamos tiempo y ya sabemos cómo hacer las cosas, ¿no? es fácil que te coman el coco cuando las cosas te salen bien al principio, ¿no? pero cuando ya llevas tiempo currando llevas tiempo en la carretera y conoces gente es más fácil hacer las cosas a tu manera, ¿no? y que no te coman el coco, ¿no? vosotros habéis tenido bastantes atropellos, ¿no? usos de discos que vosotros no habéis dado autorización usos de nombres incluso usos de canciones para películas ¿tenéis algún tipo de arma para combatir esto? bueno pues pues la verdad poca cosa hay que hacer, ¿no? siempre estás un poco cogido con los contratos y así y bueno hay un poco de mafia con esto de la música siempre, ¿no? estás un poco atado de manos, ¿no? y bueno que tampoco puedes estar preocupándote siempre de esas cosas, ¿no? sí pero siempre te pasan historias raras ya nos han pasado muchas con compañías con todo tipo de gente, ¿no? bueno cada vez se supone que va siendo más listo y cada vez te la van pegando menos pero es difícil ¿pensáis que Extremadura todavía tiene capítulos aún más gloriosos por vivir? hombre tampoco sé hasta qué punto son el de Extremadura es un grupo como dicen en el correo, ¿no? de millonarios de gente que da mucho dinero que ha escrito capítulos muy gloriosos que ellos quieren echar por tierra ni es para tanto ni es tan glorioso ni es tanto dinero ni y creo que sí que cada vez que haces un trabajo intentas superar los anteriores bueno intentas hacerlo lo mejor posible ¿no? y lo mejor posible siempre superarte a lo anterior que hayas hecho entonces me imagino que que todavía quedará lo más guapo o tan guapo como como lo que hay por hacer tenéis una gira super potente por delante y eso provoca un desgaste físico de la leche antes de preparar una gira os preparéis físicamente o espiritualmente de alguna manera bueno se intenta hacer algo ¿no? hasta claro que tienes que estar tranquilito un poco antes de la gira porque sigue de las cañas ¿no? pero bueno tampoco es tampoco nosotros nos matamos a currar ¿no? o sea que la gira va despacito no bueno hay que hay que trabajar pero hay que trabajar con tranquilidad no se puede ser ansioso ni egoísta ni querer ganar mucho dinero ¿no? por ejemplo esta gira solo bueno tocaremos los fines de semana ¿no? tienes toda la semana para estar en casa como muchos son dos conciertos a la semana ¿no? tienes toda la semana para estar en casa tranquilito para recuperarte y bueno en resumidas cuentas viene a ser como si te cogieras de Egao pasas todo el fin de semana y bueno tienes toda la semana tranquilo o sea que tampoco es una gira de montarse en un autobús y venga venga hacer pueblos hasta que ya no nos quieran ver en ningún lado ¿no? no es tranquila ¿no? bueno a veces parece que estás más tranquilo en gira que cuando estás metido en el estudio que ahí sí que no tienes ningún día de descanso y que tienes que estar todo el tiempo con la cabeza despierta ¿no? a veces estás más tranquilo cuando estás en gira que cuando no estás oye Robe a partir de que cruzas un cierto umbral en el tema de la popularidad de ser más conocido de que la gente hable más de ti pues surgen muchas cosas curiosas me imagino ¿no? te mandan cartas te cuentan cosas ¿no? como yo que sé como si tú no sé te cuenta mucha gente cosas extrañas ¿no? no te importa firmar autógrafo no te importa que te cuenten cosas ¿no? pero bueno hay cosas que alucinan ¿no? bueno tiene tiene un poco su parte mala ¿no? pero bueno está bien ¿contestas a todas las cartas que te mandan? a ninguna no no contesto a ninguna carta cuando hay veces que leo cartas me tiro muchos días sin leer ni las del banco y luego de repente coge y las leo todas pero no contesto no contesto a veces a veces me entran ganas de contestar pero me aguanto oye ¿y las del banco te dan siempre buenas noticias? no a veces malas a veces malas en este mundo de la música te dan muchas veces noticias malas muchas porque es que hay mucho mamón ¿no? tú te tomas las cosas con no sé con otra honestidad otro rollo ¿no? pero te van dando el palo de maneras ladinas que si te pones a contar tienes para hacer un libson ¿no? bueno ¿algún último mensaje para nuestros oyentes? tú tú habla y mensaje di un saludo último un saludo soy Iñaki y soy gilipollas un saludo para Radio ¿cómo se llama esto? Radio Uscadi me cago en Egunon y Egunon se apagó antes de apagar una última pregunta es cierto es cierto que Robes se va a venir a vivir a Euskadi sí voy a cagar pongue torri emun off muchas gracias 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 gracias